...entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu bien de Jesús. Mi madre de Dios fue a nosotros, a esta hora y a la hora de nuestra muerte. Uriel, Uriel, Uriel hasta para acá. Uriel, Uriel, Uriel hasta para acá. Uriel, Uriel, Uriel hasta para acá. Uriel, Uriel hasta para acá.